Más de un centenar de personas de Felipe Carrillo Puerto participaron en una ceremonia denominada Yexluin para reafirmar el derecho ancestral sobre las tierras y territorios de Xiankam que les fueron arrebatadas desde 1986 por el Estado Mexicano Liberal en alianza con los gobernantes de aquella época. Miembros del Consejo para la Defensa de Xiankam y el Centro Ceremonial de la Cruz Parlante partieron muy temprano el 2 de junio para dirigirse al antiguo puerto de Vigía Chico, cuyo viaje tuvo una duración de cuatro horas y media para cumplir con el ritual y reivindicar la historia. El regidor Hugo Flores Vega del Cabildo de Felipe Carrillo Puerto es uno de los que apoyan las costumbres y tradiciones de la zona maya. Alfaro Yan Canul, escritor maya, describe los pormenores del ritual en la diósfera de Xiankam. Hola amigos, buenos días, soy Claudia Espinosa desde Cancún Channel Contrapunto Noticias y Chetumal TV, estamos aquí en Carrillo Puerto con Alfaro Yan, un escritor maya. Supimos que ayer se organizó un evento que tú mismo organizaste, cuéntanos del evento. Sí, este evento ya se venía platicando en este hace mucho tiempo, ¿no? Y es más, lo íbamos a hacer la semana anterior, el 25 de julio, sin embargo, por una serie de razones por la producción para el 2 de julio. Y efectivamente fue una ceremonia maya en donde participó mucha gente, mucha gente convocada por el Consejo Ciudadano. Ahora sí que también con colaboración de la jerarca de la cruz parlante, ¿no? Pues acordamos hacer un evento en Viquilla chico llamado, a que le llamamos Tetzlúm. Esto es una parte de los usos costumbres, de la cosmovisión de los mayas en donde cuando se sienten afectados, sobre todo en su territorio, ellos hacen este tipo de evento para reafirmar, reafirmar, reafirmar su pertenencia a esa tierra, a ese territorio. ¿Y en qué consiste esa ceremonia? La ceremonia maya consiste precisamente en hacer unos rezos y hacer una comida para pedirle, digamos, al Creador, a la Madre Tierra y otras deidades mayas de que nos ayuden, ya ahora sí que a decirle a la gente, al mundo, de que ese territorio de Viquilla chico se encarga de nosotros. ¿Dónde se encuentra Viquilla chico? Viquilla chico, por aquí se encuentra, pues al norte, ¿no? Pegado al mar Caribe, la bahía de la Asensión, como a 60 kilómetros de aquí. Pero, este, hay dos, bueno, hay varias opciones. Aquí en Carrefour se puede entrar por el tecnológico y en el 48, y nosotros entramos por el 48 el día de ayer, y, este, pues, de verdad que están muy malos caminos para salir nuevamente del entronque de la carrera federal a Viquilla. Nos duró cuatro horas y viajes. Muy pesado. Cuatro horas y media. Muy, muy, muy dañado el camino, muy suelo el camino. Sin embargo, logramos, llegamos allá y, este, nos agarró la lluvia. Esta ceremonia, ¿cada cuánto se hace? ¿Quiénes participan? ¿Tiene acceso el público o solamente un consejo maya? No, 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 nosotros invitamos al público en general. Obviamente, este, que acudió mucha gente, ¿no? Te le digo que alrededor de 100 gentes. Y luego la, se empezaron los preparativos, el, el, lo que le llamamos el PIB. Y, y vigía, el ISEO, por donde calábamos la tierra, calaba, este, brotaba agua, tantito brotaba agua. Entonces, lo que nosotros hicimos, este, fue que, este, se vio, digamos, casi cerca del, del faro. Pero, había una, como una, un contículo. Y ahí, empezamos a acabar y vimos que iba a resultar. Entonces, ahí hicimos el, 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 se empezó el, el, ya todo el, el, el trajín, la, 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 el tuctihuá que le dicen con pepita y todo. Pero, finalmente, todo bien, ¿no? Y, este, sí. Y, y... ¿Y quieren ayudar al gobierno para hacer este tipo de eventos? ¿O solamente es cuestión de ustedes? No. ¿Como ceremonia? ¿Como ceremonia? ¿Como tradición? Sí, sí. Nosotros, nosotros tenemos que, en este caso, ahorita, es una exigencia de muchos años. O sea, de muchos años desde que nos invitaron la, la reserva en 1986. Hemos estado insistiendo de que, este, esta reserva es de nosotros. Porque, finalmente, cuando se hace el decreto por los gobiernos, pues, prácticamente nos citaron el dominio de este territorio. Aproximadamente, bueno, 530 mil hectáreas. Y, este, nos dicen que, que podemos entrar, que la podemos sustituir. Pero, en la práctica, a nosotros, este, nos limitan el acceso, la entrada, el uso, el disfrute. Pero, es muy bien, muy bien, se lo dan a otras personas con mucho poder económico a nivel nacional y a nivel mundial. Que, generalmente, obviamente, no son de Carrillo Puerto. Nosotros, de Carrillo Puerto, y, obviamente, por la parte, o la parte, digamos, de la, de la costa, hay construcciones tremendas, grandes, que están fuera de la ley. Y, esto, fue otorgado por los gobiernos, ¿no? Hay que decirlo así. Por la CONAM, por la Semanarte, en aquel entonces. Pues, obviamente, aquí, fluyó mucho dinero, porque rompieron con la, la medida ambiental. Sin embargo, esto fue así. No importa. Fue así, la CONAM, que estuvo al servicio de los poderosos, está al servicio de los poderosos. Independientemente de que la CONAM, ahorita, está en una situación de la 410. Pero, pues, no han entendido la política del presidente de la República, porque hay funcionarios de bajo nivel, de medio, que siguen con las prácticas neoliberales, otorgando permiso, haciendo una serie de cosas ahí indebidas, ¿no? Como si estuvieran en el gobierno del régimen anterior, como le decimos nosotros, ¿no? Sí, claro. Entonces, nosotros, cuando el gobierno anuncia un acceso digno a vigía, nosotros nos unimos a esto, porque finalmente entendemos de que es apenas el inicio de un gran proyecto, para que los mayas disfrutemos nuestra selva, nuestro mar, y que sea una ventana económica. Y que siga existiendo la tradición, ¿no? Las costumbres, que no se vayan perdiendo. No se vayan perdiendo. Pues que esto nos va a generar mucho recurso económico a la gente local, porque es obvio de que va a haber un turismo. Un turismo que también debe estar controlado. Claro. Debe estar controlado. Tampoco abrir la reserva para que se explote de manera discriminada, ¿no? Pues se trata de eso. Trata de convivir con la naturaleza y respetándola. Claro. Y nosotros estamos en eso. El gobierno federal ha dicho que se va a hacer el acceso y nos unimos a esta iniciativa. Vamos a estar en la iniciativa, vamos a trabajar, vamos a promover de la mano, obviamente, de las autoridades estatales y municipales. En este caso, con la gobernadora Mara y en este caso con María Hernández, ¿no? En este tema, sí, probablemente surjan puntos de vista diferentes, pero lo que se trata es que salgamos de la mano totalmente unidos, como Carrió Portenses. Aquí no se trata de beneficiar a un solo grupo, ¿no? No, no, independientemente de la lucha que estamos haciendo nosotros, como lo están haciendo varios, el objetivo es común. El objetivo es común. El objetivo es común y que se regule bien las cosas. Claro que sí, para que sigan existiendo, ¿no? Que sigan existiendo, sí. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por darnos a conocer esas costumbres, esas tradiciones, que no se pierdan, porque todavía aquí en Carreyopuerto existen. Muchas gracias a ti, Claudia, y muchas gracias a Jonathan. Claro que sí, gracias amigos, nos vemos pronto.